¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os voy a explicar cómo jugar Chamber en el mapa de Asen. Pues bueno amigos, en el día de hoy os voy a explicar cómo jugar Chamber de forma, pues puedo decir, sencilla, pero eficaz en el side de A, de B, en ataque, en defensa, en todas las formas. Primero de todo vamos a empezar en el side de A, cómo colocar las trampas, ¿vale? Sabéis que desde la última actualización, bueno, de las últimas, desde que en el Fearon a Chamber solo tenemos una trampa, así que tenemos que pensar muy bien dónde colocar la trampa. Lo primero de todo es, no recomiendo ponerla en main como tal, es decir, en la zona derecha o en la izquierda. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que estés tú o un compañero goldeando, pues de distintos ángulos, con la arma normal, ¿no? Pero si la queréis colocar en main, yo la recomiendo colocar o aquí arriba, pues en el bloque arriba o en el de abajo, uno de los dos. Yo me gusta más el de arriba porque les haces como mover más la mira, es decir, un pibe se va a abrir aquí, va a estar mirando, tal, no hay nadie, ¿vale? Voy a entrar. No le va a sonar ninguna trampa, pero esta sí, y aquí ya es muy difícil que limpia aquí arriba, ¿vale? Entonces yo la recomiendo colocar allí. Aunque también la podéis jugar de este estilo, es decir, colocarla un poco más separada. Pero ya os digo que la de aquí es muy común. Primero porque cuando entren, un pibe te va a ir a cerrar la puerta, ¿no? Te va a ir ahí a darle al botón. Entonces a la que vea la trampa te la destruye. Entonces no recomiendo para nada colocar una trampa por aquí. ¿Dónde sí recomiendo ponerla? Pues lo que vendría a ser en corta, en jardín. ¿Y por qué la colocas tan separada a la puerta? Si lo que realmente quieres fijar es la puerta. Pues por lo que estáis viendo, el rango, la área azul es la zona de activación de la trampa, ¿vale? Es decir, hasta aquí incluso. Bueno, justo donde la puse yo es el límite, ¿vale? ¿Qué pasa si la ponemos close a la puerta? Pues primero de todo, lo más importante es que nos la pueden destruir más fácil. Sobre todo al solo tener una trampa tenemos que colocarla de formas estratégicas para que sea difícil que nos la destruya. Entonces el atacante va a estar mirando, va a estar haciendo así y a la que vea la trampa nos la va a disparar. En cambio, si quiere, como estáis viendo, destruir la que para mí sí es la buena, se tiene que abrir por completo. Ya está expuesto de ahí, expuesto de ahí y entonces pues es mucho más difícil que nos la destruyan. Entonces, ¿cómo recomiendo jugar con los TPs en A? Yo tengo tres setups que yo más utilizo. Como sabéis, a mí me gusta mucho jugar Chamber de forma agresiva porque es de la forma que más kills al inicio de la ronda puedes sacar. Sobre todo con Operator, ¿no? Os recomiendo colocar este TP. Uno para picar agresivo y el otro en Heaven. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, nada más empieza la ronda, con nuestra ulti o nuestro Operator o lo que sea, nos vamos a abrir. Vamos a sacar la primera kill y nos TPamos. ¿Qué nos están pusheando? Pues desde aquí nos volvemos a abrir, ¿vale? Y dirás, Star, que si me colocan un humo de Omen o de Brimstone o lo que sea, tranquilo, te juegas dentro del humo y jugando, saliendo o metiéndote en el humo puedes sacar otra kill más, ¿vale? Así que este es un TP que siempre funciona y que es muy fácil de usar. Otro también que podemos utilizar, el mismo desde Heaven, pero en vez de colocarlo en la zona de main, lo colocamos en la zona de corta, ¿vale? Y desde aquí, nada más se empieza la ronda, nos vamos a abrir de esta forma. Sobre todo, nada más la barrera se vaya, ábrete ya, porque no te coma ninguno en la zona de izquierda. Y desde aquí vas a sacar una kill y te TPas y ya puedes jugar de nuevo con tu compañero en main o rotar para mid. Si tu compañero necesita ayuda, ¿vale? Estos son los dos, yo creo, los maps básicos, pero que son muy eficaces realmente. Ahora bien, ¿cuándo recomiendo meter un TP un poquito más travieso? Sobre todo, por ejemplo, imaginar que estás jugando una ronda eco y queréis intentar hacer una estrategia diferente para llevarte alguna kill, ¿vale? Pues te recomiendo ponerte un TP aquí arriba y el otro TP aquí. Y te voy a explicar el por qué. Nos vamos a colocar, nada más se empieza la ronda, obviamente vamos a jugar con nuestra pistola. Entonces, la trampa obviamente no la tendríamos ahí, la tendríamos en corta o en mid, que ahora os explicaré la trampa de mid después. Y entonces aquí es muy difícil que te limpien o si te limpian tú tienes la ventaja porque van a estar pendientes a otros lados que aquí arriba de este bloque. Entonces, te van a sacar una o dos kills, te TP-as y desde aquí te puedes volver a abrir. O sea, te puedes volver a piquear, mejor dicho, a ayudar a tus compañeros o si alguno ha comido corta, ¿vale? Así que la verdad que este TP para stackear a A me parece una locura porque le puedes hacer muchas liadas. Ahora bien, vamos a hablar cuando quieres jugar Chamber en mid, ¿vale? ¿Cómo podemos jugar Chamber en mid? Yo suelo colocar una trampa, o sea, un teleport en esta zona, lo podéis colocar justo aquí en la esquinita porque igualmente que te entren de main no te ven. Es decir, desde aquí ellos no tienen visibilidad. Tú estás justo en la esquina, o sea, han escuchado el TP del Chamber pero no saben que estás ahí. Entonces, recomiendo colocar un TP aquí y el otro TP, ¿dónde? Pues nos tendremos que ir hasta Market y le vamos a colocar aquí. ¿Por qué? Porque esto realmente, este TP yo lo suelo utilizar cuando, por ejemplo, tenemos una Killjoy y un Soba jugando un B. Y en A tenemos a otros pibes que suelen stackear y que lo están haciendo bien, pues tú vigilas la zona de mid. Entonces, ¿cómo jugas esto? Pues yo suelo colocar una trampa en la zona de la pizzería, en la zona de pizza, o bien la colocáis, os podéis decir, justo aquí en la pizza o arriba o abajo de la caja, o la colocáis deep. ¿Qué significa deep? Pues que además empiece la ronda sin exponerte del que viene por top mid y sin exponerte del que viene del in the mid. O sea, imaginaos que empiece la ronda. Tú haces así y dejas la trampa ahí. ¿Para qué sirve esto? Pues primero porque, una, puedes apoyar a tu compa por si vienen por main db, ¿vale? Dos, puedes, imagínate que estás apoyando aquí main db, te suena la trampa. Tienes control del que te viene por mid, que tienes la trampa más deep, es decir, más onda, más pegada a la puerta. Pues desde aquí también puedes ayudar. O incluso te permite piquear al de top mid a inicio de ronda. O sea, imaginaros que piqueas al de top mid, pum, os te peáis, os llevas la primera kill. Y desde aquí puedes volver a ayudar a tu compa si vienen del in the mid. O, si lo prefieres, en cuanto el cooldown lo tengas disponible, bum, vuelves a jugar aquí. Entonces este setup me encanta mucho en Ascend porque puedes controlar literalmente los tres sides. Porque es como, controlas B, controlas mid con tu trampa y con tu tal. Y si necesitan ayuda en A, perdón, de loco, ya estás ahí de una. O sea, ya estás para vigilar al de corta. Obviamente lo tienes que hacer con un buen timing. A veces me ha pasado que justo te tepeas y ya han comido la zona de corta y te matan. Entonces tienes que estar atento a los calls de tus compañeros o básicamente en el minimapa. Si os ha pasado que os matan justo cuando os tepeáis para ayudar en A, en vez de colocar este tepe aquí, os lo recomiendo colocarlo aquí. ¿Vale? Que no es tan, podríamos decir, agresivo. Es decir, imagínate que tú estás vigilando por aquí, por B, por mí, no viene nadie. Es esa. Te tepeas y desde aquí ya puedes jugar. ¿Vale? Es decir, no te expones tanto. Aunque me gusta más a mí ponerlo donde estaba puesto antes porque ya es más inmediato. Pero tienes que estar mucho más atento. Esto pues es la forma de jugar en mid y para controlar todo el mapa, que me parece estar completamente roto. Ahora bien, ¿cómo podéis jugar en B? Pues en B de forma agresiva, muy fácil. De nuevo, la trampa. Yo de normal, si la quiero poner en B, la suelo colocar lo más, podríamos decir, apurado el área. Es decir, por esta zona. ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes. A la que un jugador enemigo se abre, vaya a mirar en Market, vaya a mirar en Default, tal, en Barco, no hay nadie. ¿O veis? Aquí estoy abierto por completo y no hay ninguna trampa, no hay nada. A la que termina por abrirse, entonces se la encuentran. Y o bien justo se les activa. Y los que piquean por Market y CT ya le pueden llevarse una kill. O prácticamente se quedan atrapados, ¿no? Entonces, para mí, esta es la mejor trampa para B. Es que es muy básica. Y dirás, ¿por qué no la colocas por aquí, por ejemplo? Pues porque por aquí se la pueden saltar. Como estáis viendo, el área llegaba como por aquí. Entonces, si una jet o alguien hace así, se la puedes saltar y esa trampa no sirve de nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo recomiendo jugar con los TPs en B? Pues aquí podéis hacer una mezcla. O sea, podéis jugar con el de mid para tpearos a A. O, si queréis jugar realmente stackeados en B, podéis jugar de diferentes formas. Un TP para piquear agresivo y el otro lo jugáis en CT. Y de esta forma, que empiece la ronda. Boom, te colocas aquí con tu Operator. Te colocas aquí con tu Operator, te sacas tu primera kill, te tpeas y te vas para atrás. Y desde aquí, ya juegas de nuevo y apoyas. Obviamente recoges tu TP. Ahora bien, que lo queréis jugar un poquito más pasivo. Podría decir, pues un TP lo podéis poner en CT. Y el otro TP lo podéis poner en Backside. Aunque a mí no me gusta mucho jugar Backside. Es decir, jugar atrás. Chamberos es un personaje para jugar agresivo. Pero, oye, para gustos colores, ¿no? Y entonces, pues podéis holdear desde esta zona. Imaginar que matáis a uno o lo que sea y se ha colado, has visto que se ha colado uno. Tú desde aquí te tepeas y ya puedes apoyar otra vez, ¿vale? Desde aquí, desde donde tú creas más oportuno. Ya puedes apoyarlo. O por últimas... No recomiendo mucho poneros aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay ya bastantes lineups y cosas para tirarte. O sea, hay shockdars para tirarte aquí. La flecha que tira el shove ahí te puede spotear. Entonces, no te recomiendo mucho jugar aquí. Pero si quieres jugar, puedes colocarte un TP aquí y el otro en Market. Entonces, de esta forma lo que vas a hacer es... Vas a holdear a los que ya asomen. Y a la que te llevas uno, estés apurado o te han spoteado, sea por la flecha porque han visto que estás aquí. Te tepeas y desde aquí ya puedes apoyar otra vez. Pero ya te digo que esto para mí no es de los que más me gusta, ¿vale? Entonces, pues estas serían las formas de cómo jugar Chamber, tanto en el side de A, de B o en mid, en defensa. Ahora bien, ¿cómo jugarlo en ataque? En ataque, como sabéis, el rol de centinela es básicamente... Puedes jugarlo de dos formas. O apoyando a tus compañeros o una yendo por libre intentando lurkear, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis hacer si queréis apoyar a vuestros compas? Entonces, si queréis ir con vuestros compañeros a atacar el side de A, yo recomiendo, obviamente, pues abrir y tal. Pones un TP aquí, entráis con los duelistas, limpias todo, entráis en el side, conseguís plantar. Y entonces, desde aquí, juegas con un TP under heaven. Under heaven o incluso desde aquí. En plan, básicamente, que si vienen por corta que no te lo vean, ¿vale? Pero, sobre todo, donde está puesto para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque te da opción a, uno, esconderte en este bloque, que sabéis que no es wallbang. A, dos, controlar corta. Tres, vigilar al de heaven. O, cuatro, jugar a under heaven, ¿vale? Y cuando estéis completamente, pues, que veáis que os van a matar o que queréis cambiar de posición y jugar al post plan, pues, te te peas y desde aquí ya juegas con la bomba, con el bailecito, con las cositas y ya puedes jugar lo tuyo, ¿vale? Esto si queréis jugar con el equipo. Ahora bien, si queréis jugar modo lurker, obviamente, las trampas en ataque también las tenéis que colocar. Yo recomiendo ponerla aquí. Básicamente porque si te viene uno por spawn, lo va a pillar. O si te viene uno por mid, lo va a pillar. Así que esta trampa, si vais a atacar al site de A, cien por cien, es la que tenéis que meter. Entonces, si queréis lurkear a la que vuestros compas ya están entrando en A, o están por entrar, tú una. O puedes jugar desde aquí, ¿vale? Desde top mid, así. O, sobre todo, yo recomiendo más, si vuestros compas entran en A, lurkear desde la zona de link de mid. Desde aquí, desde aquí. ¿Por qué? Primero, porque si el de market le da por cruzar todo, obviamente, aquí no va a mirar. Va a estar mucho más pendiente de mirar si alguien le viene por ahí y a la que cruce y esté subiendo las escaleras, te lo vas a tirar en la espalda. Y después, porque si quieres lurkearte esto, te puedes venir por su espalda y pillar una vez a la bomba plantada, el que haga la rotación por CT, aquí lo vas a matar. Y una vez lo mates, ya puedes pillar su espalda y que se hagan el lío, ¿vale? Esta es una de las formas de lurkear el site de A. Ahora, si queréis lurkear desde top mid, pues sería más ir directamente para corte, es decir, entrar tardío. Y entonces el que hayan hecho ellos ya la rotación por la parte de jardín y quieran estar intentando destruir la puerta y tal, pues entonces cuando llegas tú, ¿vale? Entonces si quieres ir por la parte de jardín, tienes que ir un poco más tarde, si quieres ir por mid, puedes ir un poco más temprano, básicamente porque tienes que tomar todo esto. Entonces, ¿cómo podéis atacar el site de B? Pues si quieres ir con los compas, lo mismo, la trampa, yo la suelo colocar aquí, por si os quieren pillar la espalda. Y entonces, lo mismo, vamos a colocar el TP aquí, vamos a entrar en el site, pim, pim, tal, y el otro TP, este sí, me gusta jugarlo en backside, ¿vale? Porque como estáis viendo igualmente, que este backside cubre prácticamente todo el site, aparte, no esta mitad, pero la otra sí. Y entonces nos permite jugar desde aquí, intentando holdear o incluso desde backside, desde backside, jugando aquí o jugando desde aquí. Y entonces, ahora bien, este TP lo veo más, no si estás tú solo en el punto, porque si no estás vendiendo el punto, sino imagínate, pues que sois tres compañeros, pues dos que se quedan en punto, tú te tepeas y juegas desde aquí, ¿vale? Y desde aquí, pues controlas los de CT y Market y les haces un poco más complicado entrar en el site. Ahora bien, si queréis lurkear a los de B, es decir, vuestros compas atacan en B, y tú quieres ir un poco por libre y lurkear. Entonces, eso sí, este funciona la mayoría de las veces, que es colocar la trampa aquí. Colocar la trampa aquí y tú te colocas el TP así. Un TP aquí y el otro aquí. ¿Por qué? Y os voy a explicar el por qué. Porque de normal, cuando los enemigos vayan a escuchar que vuestros compas están haciendo mucho ruido en MainDB, 100% o uno va a piquear en mid o el que está jugando corta de los enemigos va a asomarse hasta por aquí. Entonces, ¿por qué vamos a colocar esta trampa? Pues por si nos pushe a uno. Entonces, nosotros, sin shifteando, sin hacer ruido, vamos a esperar a que pushean estos y podemos matar a alguno de estos. Y si nos suena la trampa, pues ya lo tenemos. Entonces, tenemos controlado lo que vendría a ser la espalda y mid si alguno pushe. Y obviamente, a la que sacamos la kill, pues ya vamos a comer la zona de mid o la zona de corta para pillar hasta la espalda. Así que, esa sería de las formas más fáciles, pero sobre todo muy eficaces de cómo jugar Chamber, tanto en ataque como en defensa del mapa de Asten. Para mí, es uno de los mapas que son muy buenos para Chamber. Bueno, de hecho, es que Chamber se puede jugar en todos los mapas. Pero, sí que es verdad que aquí también una kill show está muy fuerte. Pero, en un futuro, puede que traigamos más tutoriales y setups de cómo jugar otros agentes en Asten y otros mapas. Así que, amigos, si os ha servido y os ha gustado, dejad un buen like al vídeo, suscribiros para más. Y nos vemos en los próximos. Hasta la próxima. Y adiós.